¡Suscríbete al canal! Hoy no va a ser vuestro día de suerte. No os vais a liberar de los comentarios de Miguel Ángel Román y DJ Mario. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Vemos al Sevilla que va a pedirse al Eibar. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. ¡Y entró! ¡Gol, gol, 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 gol! Logran avanzarse muy pronto en el partido. Ahí lo vemos de nuevo. No sé cómo ha podido sacarse ese disparo con la defensa tan encima. Ha sido un recurso fantástico. Primer gol del partido. 1 a 0 en el electrónico. ¡Con el 15 en Nesini! ¡Cuidado que sigue avanzando! ¡Ha visto bien ese hueco! ¡Gol! Estaban todavía cantando y aquí llega el gol que pone de nuevo el empate en el marcador. Vemos en la repetición cómo ve la línea de pase y envía el balón atrás. Y el remate desde cerca del arco ha sido casi a placer. Parece que al técnico no le ha gustado ni un pelo haber encajado el empate. ¡Empate a uno! ¡Marcado! El Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque. Y para con seguridad ese valor. Centro al corazón del área. ¡Oh! ¡Al larguero pero ojo que sigue viva! Ha tenido una oportunidad de oro el Sevilla para abrir hueco en el marcador. ¡Qué lástima ese balón al palo! ¡Docita! ¡Juegue! ¡Puede romper las tablas! ¡Vamos! ¡Y el balón al fondo de las vallas! ¡Gol! ¡Y ahí están por delante de nuevo en el marcador! Muy buena definición desde el área pequeña. Desde esa distancia no se puede fallar. Y así ha sido. Se juega de nuevo. Veremos cómo reacciona Leymar. Mateus Pereira. ¡La jugada acaba ahí! Vinicius Junior. ¡Adiós al balón! Mateus Pereira. ¡Adiós al balón! ¡Adiós al balón! Aquí está marcado. Adrián Padrosa. Camavinga. La va a poner atrás. No era una parada fácil. Buen trabajo. El que la sigue la consigue y la afición lo sabe. Mira cómo cantan porque aquí se puede venir el gol. Recibe Vinicius. Se la quita de encima. Vamos para Vinicius. Acierta a despejar y no se complica la vida. Eso. ¡Bola, bola! El centro golpea en el muñeco. Y esa entrada acaba con el peligro. No mete falta y será libre directo. Todo preparado para el próximo partido de la liga EA Sports. Aquí en EAT1. Tenemos al Sevilla contra el Athletic Club de Bilbao. Un partido de alta intensidad. Un espectáculo. El Sevilla pierde la pelota. En Desiri. Sigue subiendo la bola. Es una muy buena ocasión para el centro. ¡Brutal la parada! Ese remate de cabeza era casi perfecto. ¡Qué inteligente ha estado en ese corte! El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor. Domina el Eibar la jugada. Se la juega pero sale victorioso con el balón. Me gusta esta presión. Buen detalle. A ver qué hace ahora. Peligro al hueco. Recuperan el control del balón. Vinicius. Recibe Vinicius. Entro directito al área. ¡Y es gol! Una volea impresionante. ¡Qué golazo! Aquí vemos repetido el centro. Que ha sorprendido la defensa. Y el remate a bote pronto es espectacular. ¡Uf! Lo que me gustan estos goles. Para ver una y otra vez. Saque de centro con el 3 a 1 en el marcador. Sigan, sigan. Ojo a la carrera de 100 metros lisos que se puede marcar el Eibar. No quiere seguir por la banda. Cuidado con ese balón tras el rechace. La jugada acaba, pero no como esperaban. Adrián Padrosa. Chibril Su. Un minuto de tiempo añadido. Pase con mucha intención. Entrada perfecta que acaba con el peligro. Se termina la primera mitad en el Ramón Sánchez Pizjuán. Parece que el Sevilla tiene el partido bien encarrilado. La primera parte ha sido el resumen perfecto de lo que nos puede ofrecer este equipo. Jugando en casa siempre es más fácil. Pero no veas qué forma de jugar tienen. Están siempre al quite. Tienen buena salida de balón desde la defensa. Basculan y triangulan bien. Y lo más importante, tienen una pegada que asusta. ¡Vamos! 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 Buena ventaja la que ha conseguido el Sevilla Fútbol Club en la primera parte. Eso debería permitirle jugar sin presión. Recibe Vinicius. Y para el disparo. Ya está preparado el cambio en la banda. ¡Vamos! 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 Palo para Camaringa. Y sigue el peligro. Consigue despejar el balón. ¡Vamos! ¡Vamos! La Liga EA Sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos Y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica El Eibar se va a medir contra la Real Sociedad Sin duda veremos un duelo memorable Se echa el ataque a la espalda, sigue avanzando El ataque muere con esa entrada Mateus Pereira Puto Piza que el Eibar va a progresar, ya verás Toma, anda, te la regalo que yo no la quiero Se están jugando otros partidos y hay novedades en Gran Canaria Sí, ha sido el primer gol de Las Palmas El marcador refleja un resultado de dos goles a uno El encuentro está en el minuto 57 Gracias por los datos Le va a inventar su error Espera Oportunidad para meter presión Menudo paradón acaba de hacer Vinicius Junior Se le ha pasado al enemigo ¡Qué control del balón! ¡No puede quitárselo! El Sevilla pierde la pelota Mateus Pereira Puede colgarla al área ¡Sol! Adria Padrosa se estira para llegar a la pelota. Sube el balón y puede pasar cositas. Lo tiene bien para cortar distancias. ¡Sí, es gol! Uno más y empatarán. Nos vuelven a pasar la repetición de ese gol y mirad la jugada. Ha hecho lo que ha querido. ¡Qué poca contundencia en defensa! ¡Viva la jugada! ¡Viva la jugada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa parada les permite seguir a un gol de distancia. Si finalmente empatan, habrá sido crucial. ¡Suscríbete al canal! 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 Con esta ajustada victoria siguen mostrándose intratables en su estadio, al que esta temporada han convertido en un fortín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!